Los sextos columpios cubiertos que tenemos en Baracaldos y esta ha sido una inversión de algo más de 190.000 euros y bueno pues de esa manera vamos también completando estos equipamientos que tanto agradecen los, sobre todo los chiquis de la ciudad. Es una instalación que permite disfrutar también de los columpios, protegiéndonos de la lluvia, del sol y como veis también en parte del ruido de la autopista porque como veis en la zona que está cerca de la autopista es más baja precisamente por esa razón. En los últimos cinco años hemos invertido más de dos millones y medio de euros en mejoras en las zonas de juego infantiles para los chiquis de la ciudad. Yo creo que también hay que ir construyendo poco a poco una ciudad preparada para que los más pequeños también la puedan disfrutar. Cuando tenemos los proyectos antes de empezar la obra se hacen unas catas del suelo y eso nos indica qué profundidad podemos colocar los anclajes. Cuando hay poca profundidad nos obliga a hacer una bancada de hormigón para anclar la estructura sobre ello. Afortunadamente aquí no ha sido necesario, como veis van anclados al suelo y eso permite liberar más espacio para los chiquis. Además estamos en una zona donde hay muchos columpios para que los aitas y amas o aitites y amamas se puedan sentar a ver cómo disfrutan del equipamiento los pequeñajos y bueno pues tenemos aquí toda la zona de espacio libre para ellos. Y otra cosa que llama la atención es precisamente la carpa maya que simula como si fuera de un circo. Bueno yo creo que a todos nos gusta cambiar, a los chiquis también les gusta cambiar, intentamos que cada espacio cubierto sea diferente porque también a ellos les gusta ir cada día a unos columpios diferentes y cada uno tiene una temática diferente y este efectivamente emula la carpa de un circo y además yo creo que tiene unos colores muy atractivos y visto desde los ojos de un chiquis cuando se mete ahí dentro, bueno pues eso es lo que pretende, que sea un espacio también mágico y divertido para ellos. ¡Gracias!